La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación, de este canal de YouTube y de Radio Natividad. Hoy, a través del Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, los versículos del 37 al 41, se nos hace una aclaratoria. El Señor nos dice, ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo exterior? ¿Y por qué se refiere a esto? Pues, sencillamente, estaba rodeado de un grupo de fariseos quienes estaban acostumbrados a fijarse solamente en los ritos externos y a olvidar, a obviar, a dar por sobreentendido el interior de cada uno de los corazones de la persona. Nosotros debemos saber y debemos tener en cuenta que todo ha sido creado por Dios. Y dice en el libro del Génesis, todo ha sido creado bueno. Y todo, y vio Dios que todo era bueno. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Dios. Pero en esta bondad también nosotros tenemos una distinción. Hay cosas que no se ejecutan de una manera correcta y es a lo que nosotros llamamos mal también. Y es donde el corazón del hombre se juega aquella función. El discernir, el descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué es lo que le conviene para su vida de santidad. Y qué es lo que le puede servir para utilizar como abono. Y de esta manera surgir, florecer y brillar en la presencia de Dios. Así que no nos preocupemos tanto por mostrar una fachada, por aparentar ante el mundo que nosotros somos felices, por aparentar ante el mundo que nosotros vivimos quizás de alegrías ficticias. Preocupémonos por experimentar desde nuestro corazón que nuestra vida verdaderamente habita la presencia de Dios. Su apariencia es importante porque a veces es necesario que nosotros manifestemos nuestra alegría. Pero vamos a preocuparnos también que la alegría que proyectamos con nuestro rostro, con nuestro físico, sea una alegría que viene desde lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos, no nos engañemos. Atrevámonos más bien a demostrar con nuestro testimonio de vida, con nuestra alegría, que Dios habita en cada uno de nuestro corazón. Y en esa alegría nosotros vemos efectivamente la luz de nuestro Señor Jesucristo. La luz que usted proyecta desde el corazón, esa luz que brilla será proyectada también al exterior, a las personas que nos ven durante toda nuestra vida. Así que proyectemos la luz que viene de Dios, demostremos y preocupémonos por limpiar nuestro corazón, por permanecer limpios, puros. Y de esa manera nosotros primero agradamos a Dios y luego también nosotros nos sentiremos plenamente felices. Le imparto para ustedes la bendición para toda su familia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.